Vamos a bailar a buena música de merengue y de salsa porque esta agrupación viene con un tumbao navideño que te va a poner a gozar. Así es, mi querida Dagnelis. Llega con toda su descarga musical al número uno de la televisión dominicana, Tony Medrano. De experto a experto. ¡Allá está Navidad! ¡Felicidades! ¿Qué te pasa, viejo baño? ¿Qué te pasa? Que ya tienes tu maleta preparada. Dime si es que te han botado de la casa. ¿Por qué estás viejo? ¿Por qué no? Si no hay palabra. Las cosas viejas como tú las botas, si sabes que otro llegará. ¡No, no, 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 no. Te recordaré con los rambi y merengue. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Un día yo pasea, ya falta poco para que te vayas, porque ya va a sonar el cañonazo, pero va a sonar y se rompo tú, porque no tengo quien me dé un abrazo. Cuando suene las doce campanadas, y todo se convierta en alegría, levanta el trago a tu mano, deseando que regreses algún día. Y a tu salud brindaré, chicoaño brindaré, chicoaño brindaré, chicoaño brindaré, chicoaño brindaré. Que te pasa bien 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 De extremo a extremo